Hola amigos bienvenidos a este vídeo hoy vamos a ver iFabView que nos va a servir para reducir la paleta de colores de una imagen ya sea para reducir peso por motivos artísticos a ello ya no me meto bueno vamos a ir a la página principal el enlace lo dejaré en la descripción del vídeo y vamos a descargar ahí tienen dos loas le dan a 64 bits que seguramente será compatible con vuestro dispositivo este programa que he utilizado yo para sustituir la aplicación que viene por defectos de fotos ya que es bastante más completa pueden descargar directamente el ejecutable es un archivo comprimido yo prefiero el ejecutable ya que así me ahorro unos pasos como casi todo windows lo detecta como peligroso le damos a descargar y esa descarga son 3.6 megas muy poquito doble clic para instalar le damos a que sí bueno yo ya lo tengo instalado me voy a saltar este paso es todo siguiente siguiente si tienen cualquier duda en los comentarios me la pregunta voy a abrir programa me acaba de dar cuenta que yo lo tengo en español ustedes si lo quieren pues vienen a esta página que también dejar el enlace perdón que dejar el enlace también la descripción del vídeo se van a spanish le dan a installer se lo descarga ejecutan el archivo y se instala automáticamente lo que es el idioma español para esta aplicación claro tendrán que ir a opciones cambiar idioma y seleccionar español por defecto no viene vamos a cargar ya una imagen en la barra de herramientas se va a la sección de imagen ahí van a buscar disminuir intensidad del color o de color clic pueden elegir 256 colores sólo 16 en blanco y negro que sólo serían 2 o personalizado que podemos introducir una cantidad de colores desde 2 hasta 256 inclusive o escala de grises también vamos a probar con 256 a ver si se nota mucho la disminución de colores vamos a darle a aceptar vamos a probar a 16 ahí sí que así se hace ya bastante más evidente el cambio verdad vamos a poner 4 esto ya va a ser un cambio radical vamos a aceptar y lo tiene